Hola, mi nombre es Jaime Riquelme, docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Tengo muchos años de experiencia en la formación de personas, en la investigación científica y en la consultoría especializada en temas de liderazgo, trabajo en equipo y formación estratégica de personas. Quiero invitarte a participar del curso Plan Estratégico Personal. En este curso lograrás comprender y valorar cómo mejorar tu desempeño profesional y personal. Para poder ser parte de esta experiencia de aprendizaje, solo tienes que inscribirte. Te invito entonces a unirte a este espacio virtual en el cual adquirirás nuevas herramientas beneficiosas para tu desempeño laboral. ¡Vamos! ¡Gracias!